Hola, nosotros somos un grupo de portadores de la ESP de MutuSol desde el canal. Nos hemos presentado el sexto serramente de los COVID-19 y nosotros somos Rebeca, Raíz, Luz, Agra, Raúl y yo, Rebeca. ¿Os imagináis un mundo donde los electrodomésticos de un buen estado no sean descartados y sean utilizados nuevamente para familias necesitadas y encuentran un nuevo hogar? Bienvenidos a FIAP, una plataforma virtual que conecta donantes con personas en entornos vulnerables energéticamente. Los costes energéticos se convierten en una carga financiera demasiado grande para muchas familias, especialmente ellas en situación vulnerable. Los electrodomésticos, esenciales para su bienestar, menudo se invierten en un lujo en la carga. Con el FIAP, los electrodomésticos, en buen estado, encuentran un nuevo propósito. La plataforma facilita la sesión de aparatos por parte de donantes generosos y los conecta con las familias más necesitadas, mejorando su calidad de vida sin poner en peligro al medioambiente. Los donantes encontrarán satisfacción al ayudar a los demás, mientras que las familias beneficiarán y disfrutarán del acceso a aparatos negociales sin la carga financiera. Esto promueve la sostenibilidad, la solidaridad y el bienestar de toda la comunidad. Imagínate una familia que recibe una nevera nueva que mantiene sus alimentos frescos, o una pareja que consigue una lavadora que facilita las tareas domésticas. Estas historias pueden ser realidad gracias al FIAP. Únete a nosotros en el FIAP y ha sido una diferencia real en las vidas de las personas desinplicadas. Regístrate el mismo en la aplicación o comparte con tus amigos y familiares para ampliar el impacto positivo. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda o quieres saber cómo contribuir más, regístrate en nuestra web como padrino energético, ONG o solicitante de ayuda. Estaremos encantados de ayudarte. No dudes en contactarnos a través del correo electrónico de FIAP. Al finalizar, FIAP no solo es una plataforma, sino una comunidad solidaria que hace posible la reutilización responsable de los crométricos para ayudar a los más necesitados. Ayúdanos a construir un futuro más sostenible y solidario. FIAP da vida a los aparatos y, sobre todo, da esperanza a las personas. Caritas nos está ayudando a que la comunidad de FIAP crezca conjuntamente con Cruz Roja. Esperemos que os haya gustado mucho la idea que hemos tenido para hacer la aplicación y que algún día pueda realizarse y que tenga mucho éxito y pueda ayudar a muchas personas. FIAP da vida a los aparatos y que no la respiramos. FIAP da vida a los aparatos y que no la respiramos. FIAP da vida a los aparatos y que no se apagamos a tu personas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.